Todos los integrantes de esta 61ª Legislatura, todos sin excepción, estamos listos para cumplir con la responsabilidad que los tiempos constitucionales nos imponen y la representación popular que ostentamos, nos demanda. Inició el año 2014 y después de 10 días de vacaciones, los integrantes de la Diputación Permanente por fin regresaron a sesionar y con ellos los vicios de siempre. La jefa Ayola, más entretenida con el celular que con la iniciativa en lectura. Incluso se dio tiempo de una platicadita con su homólogo priista. Eso sí, asegura que el 2014 será de mucho trabajo para los legisladores panistas. La de hoy fue una sesión exprés. En menos de 20 minutos había agotado el horre en el día. Se leyó una notificación por la muerte de un diputado del Congreso de Puebla, enviada desde el pasado mes de noviembre y hasta hoy atendida. También se dio lectura a una propuesta promovida por Yolanda Montalvo del PAN para exhortar al gobernador a que a través de la Secretaría de Salud realice una campaña para la prevención del suicidio. Y finalmente, Edgar Hernández tomó los micrófonos para dar la bienvenida al año 2014 con todo y las reformas. Habrá debate, habrá discusión, respetaremos todas las opiniones, pero al final sabremos construir los consensos necesarios que nos permitan cumplir en tiempo y forma con el mandato constitucional y dotar al Estado de las nuevas reglas que las reformas plantean. El tema de los diputados, exalcaldes y funcionarios exhibidos como morosos también hizo eco en el Congreso. Priistas y panistas defendieron la situación incómoda de sus respectivos compañeros. Ahí sí coincidieron. Cualquiera puede ser víctima de hacienda, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Habría que preguntarles a ellos porque a veces debo, no niego, pago no tengo, entonces habría que ver el estado financiero de cada uno de ellos porque el ser diputado no te cambia el estatus nada más que por tres años. O sea, realmente no es una actividad que te permita amasar riquezas. Donde se dividieron opiniones fue en el tema de los impuestos. El PAN se lavó las manos. Aumentar impuestos en una situación en donde la economía está estancada, en donde el gasto público crece, lo único que va a generar es, va a agudizar la crisis. Estamos en recesión y definitivamente el aumento de nuevos impuestos va a recrudecer la situación económica de los mexicanos y de los campechanos. Los priistas insisten en que sí habrá beneficios, pero no inmediatos. Por muy probablemente a finales del año que viene, desde el 2014 y seguramente que en el 2015, como lo ha señalado también el presidente de la república y el secretario de Hacienda, que el costo de las gasolinas dejarán de incrementarse. Al contrario, el costo de la energía eléctrica va a bajar y lo veremos reflejado en los recibos que nos llegan bimestralmente y que eso seguramente, y así lo vamos a comprobar, va a beneficiar a las familias mexicanas y campechanas. Lo cierto es que el PRI no teme a los costos políticos en el 2015, o al menos eso respondieron. No creo que así sea porque finalmente, insisto, los beneficios los vamos a ver hacia el final del 2014 y a principios del año 2015. Con imágenes de Jorge Casanova, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.